que nos identifica a todas las mujeres. Nosotras todas tenemos un ardiente deseo de triunfar. A mí que ninguna mujer me venga a decir, ay María, eso de triunfar, como que mira, eso no es para mí, yo me conformo donde estoy. Mentira, toda mujer quiere triunfar, quiere alcanzar el éxito. El problema es que nosotras siempre pensamos que nos falta algo. Y precisamente ese es el hashtag que nosotros vamos a estar usando hoy en el programa. Hashtag no me falta nada. A ti no te falta nada, eso es lo que creemos. Es más, a lo mejor tú dices, no María, te digo de verdad que yo quiero triunfar, pero a mí lo que me falta es dinero. Sí, mira María, mira esta cartera, yo no tengo nada. Yo, María, eso es lo que me queda. Mentira. Eso crees tú que te falta. A lo mejor tú dices, no. María, a mí lo que me falta es dinero. O a lo mejor dices, a mí lo que me falta es una oportunidad. Y te voy a preguntar, ¿qué es lo que tú crees que a ti te falta para triunfar? Porque te voy a ser sincera. A lo mejor tú piensas que a ti te falta lo que yo pensaba que a mí me faltaba para poder llegar a cumplir mi sueño de ser motivadora. Hasta que un día, escucha lo que sucedió. Yo conocí a la editora del periódico La Opinión en Los Ángeles y ella había escuchado un audiolibro que yo tengo que se titula Los Secretos de la Mujer Segura. Aquí está. Y cuando yo hice este audiolibro, yo no podía ni escribir, por eso hice un audiolibro. Pero ella lo escuchó y de repente, ella me dice un día, me llama, María, ¿te interesaría escribir una columna para la opinión? Y yo dije, claro que me interesa. Pero por dentro de lo que yo estaba pensando era, si esta señora supiera que yo hice un audiolibro, porque yo no puedo escribir. Y de momento me dice, mira, María, este, ¿tú me podrías enviar unas muestras de lo que tú has escrito? Y yo dije, claro que se las envío. Y de momento yo pensé, ¿qué muestras le voy a enviar a esta señora? Yo no había escrito nada, yo no tenía muestras de nada. Las únicas muestras que yo tenía eran muestras de perfume. Pero les digo algo, yo tomé ese reto sintiéndome insegura, sintiendo que yo en realidad no iba a poder escribir esa columna, pero lo hice. Y no me arrepiento. ¿Sabes por qué? Porque gracias a ello, hoy día mi columna es escrita en más de 100 periódicos, he escrito cuatro libros, y ahí los puedo mostrar. Y saben que yo no digo esto para ser alarde de mis logros. Yo digo esto sencillamente porque si yo en el momento que ella me dijo a mí que si yo estaba preparada, yo hubiera dicho, no, es que me falta experiencia. Yo no estaría hoy contándote esto. ¿Y cuántas veces a ti te ha pasado que tú ves a alguien que tú dices, esa persona no tiene talento, es un burro, yo lo puedo hacer mejor. Pero ¿sabes qué sucedió? Que esa persona, aunque le faltaba algo, se lanzó. Y tú, por estar buscando la oportunidad, te quedaste atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!